¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión queremos platicarle algo que encontramos con respecto al origen del sistema solar y en particular al origen de la Tierra. Una de las grandes virtudes del conocimiento científico es que extiende las fronteras de nuestra conciencia. Nos lleva más allá de nosotros mismos y nos pone en contacto con aspectos desconocidos de la realidad de la que formamos parte. Y eso necesariamente tiene efectos importantes en nuestros valores, en nuestra apreciación de la vida, en nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Y esto, tarde o temprano, afecta también la forma en la que funciona la sociedad. Final de cuentas, las cosas que consideramos decentes o indecentes y que luego se reflejan en nuestras leyes, tienen mucho que ver con nuestra apreciación de lo que es importante y de lo que es trivial. Cualquier conocimiento que cambie nuestra perspectiva sobre lo que realmente es importante y sobre lo que es trivial eventualmente produce cambios sociales. Y en general esto se ha visto, quizá desde el Renacimiento, pero cuando menos desde la Era de la Ilustración. El aumentar nuestra conciencia sobre lo que somos en relación al resto de la naturaleza, que es lo que consigue la ciencia, el revelarnos primero como un fenómeno natural y luego revelar nuestra relación con el resto del universo, ha tenido en estos últimos siglos a la larga un efecto muy positivo en nuestra sociedad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de lo preciosa que es la vida humana, hemos empezado a aprender a no trivializarla. Y eso se refleja en instrumentos como la Carta de los Derechos del Ser Humano, redactada en su primera forma inicialmente durante la Revolución Francesa, que es en buena parte hija directa del trabajo de Isaac Newton y de Nicolás Copérnico. Y se ha reflejado también de mil maneras diferentes en el comportamiento del día a día. La búsqueda de la igualdad en el trato social para el hombre y para la mujer, o para cualquier otro elemento de la sociedad humana. Es decir, el buscar la igualdad de trato, la igualdad de respeto y consideración para cualquier persona independientemente de raza, que por cierto no se puede hablar de razas en el sentido biológico en el caso de los seres humanos, otro día le digo por qué. Pero bueno, darle tratamiento distintivo a personas por su origen étnico, por el lenguaje que hablan, por su historia personal, por su género, por lo que usted quiera, choca con las revelaciones de la astronomía, de la física, de la química. Entonces, a la larga creo que vamos a encontrar los seres humanos que el conocimiento generado por la... El aspecto más trascendente, más valioso del conocimiento generado por las ciencias no es el que ha servido para crear tecnología, que es muy útil. Vacunas, aviones, etcétera. Creo que vamos a encontrar que lo más importante del conocimiento científico en general es que nos ha ayudado a volvernos decentes. Pero bueno, ¿de qué es la noticia del día de hoy? Ahí le va. Tenemos bastante claro, mucha evidencia al respecto, que el Sistema Solar tiene 4.586 millones de años. Eh, milloncito más, milloncito menos, que es un millón de años entre cuates. Una cosita de nada. 4.586 millones de años es una medida muy aproximada de la edad real del Sistema Solar. Muchas de las ideas sobre los mecanismos de formación del Sistema Solar se ven ahora reflejadas en el cielo gracias al telescopio espacial Hubble. Usted puede ver... En distintas regiones del cielo se ven unas manchitas luminosas. Cuando la luz de esas manchitas luminosas las hace pasar usted por un prisma o algo que funcione como un prisma, esa luz se descompone en un arco iris y en ese arco iris se ven superpuestas unas líneas negras, como un código de barras. Ese código de barras le dice a usted qué elementos químicos hay en esa nube que está emitiendo esa luz. A veces, en lugar de tener barras oscuras sobre un fondo de colores, tiene la situación opuesta. Tiene un fondo negro con unas barras de colores, algunas verdes, otras rojas, etc. En distintas circunstancias, esas barras, sean brillantes u oscuras, le dicen a usted cuáles son las características de los átomos que emitieron esa luz. Usted puede entonces saber cuál es la composición química de objetos muy lejanos. Hay un grupo particular de manchitas luminosas que se ven en el cielo que tienen un espectro de emisión. El espectro es el arco iris. Y un espectro de emisión es un espectro en el que cuando usted hace pasar la luz de esta manchita luminosa por un prisma, ve usted una barra negra con una serie de barritas de colores verticales en lugares muy específicos. Estas nebulosas, estas manchitas que se ven como nubes, eso es lo que significa el término nebulosa, es un término genérico, este tipo peculiar de nebulosas, las nebulosas de emisión, son en realidad grandes nubes de gas, gigantescas, muchos miles de veces más grandes que el sistema solar en algunos casos, en donde se están formando estrellas. La más famosa de estas manchitas es la nebulosa de Orión. Búsquela en el internet, búsquela en la Wikipedia, y con un telescopio pequeño para aficionados y una cámara electrónica decente, que tenga telefotos, usted puede tomar las fotografías de la nebulosa de Orión que no se le van a olvidar nunca. Otro día le decimos cómo. No importa que le diga otro día, porque la nebulosa de Orión se ve mejor en diciembre, en enero. En estas nubes de gas y polvo se están formando nuevas estrellas. Y con la ayuda del telescopio espacial Hubble hemos podido ver estos discos de gas y polvo que se forman alrededor de estrellas nacientes. Estas estructuras tienen un aspecto muy peculiar al telescopio y se les llama próplidos. Busca el término en internet. Hágame caso, distráigase de la tele y póngase mejor a buscar términos astronómicos en el internet, cuando menos no se va a poner inquieto con las noticias a medias que a veces lo ponen a uno de malas. Los próplidos son discos protoplanetarios. Son discos planos, remolinos, planos de polvo y gas que se forman alrededor de estrellas jóvenes. Desde hace más de un siglo sospechábamos, por razones teóricas, que se deberían formar estos remolinos de polvo y gas alrededor de las estrellas de información y que de la condensación del polvo y gas de estos remolinos se formaban los planetas. Ahora lo hemos visto al telescopio miles de veces en muchas nebulosas de emisión. Por ejemplo, en la nebulosa de Orión, la nebulosa de la Laguna, la nebulosa de Norteamérica. Hay un montón de nebulosas, muchas de ellas conocidas para los aficionados, por eso tienen estos nombrecitos peculiares. Y además de tener su número de catálogo formal y todo el rollo, y en ellas se pueden distinguir montones de próplidos. Entonces, tenemos mucha confianza cuando hablamos sobre el origen del Sistema Solar, porque por distintos caminos, la evidencia de los meteoritos, la evidencia geológica de la Tierra y otros objetos del Sistema Solar, la observación de próplidos en nubes de gas y polvo, etcétera, etcétera, por todos lados vemos la misma historia. Entonces, sentimos que tenemos buenos motivos para describir cómo se formó el Sistema Solar. Incluso a nivel atómico, existe evidencia que nos dice que algo especial pasó hace más de 4.500 millones de años. Por ejemplo, en la actualidad, usted puede encontrar en muchos meteoritos viejos, meteoritos que por sus características es claro que se formaron antes que se formaran los planetas, usted puede encontrar una cantidad muy importante de magnesio 26. ¿Qué es esto de magnesio 26? Mire, normalmente, los átomos de magnesio tienen un núcleo con 24 partículas. 12 de ellas tienen carga eléctrica positiva, 12 protones, y las otras 12 partículas no tienen carga eléctrica, son 12 neutrones. El número total de partículas de un átomo típico de magnesio es de 24, y por eso la gran mayoría de los átomos de magnesio que existen son átomos de magnesio 24. Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar átomos de magnesio 26. Los átomos de magnesio 26 tienen 12 partículas con carga eléctrica positiva, y tienen 14 partículas sin carga eléctrica, 14 neutrones. Es importante el número de partículas con carga eléctrica positiva en un átomo. Si usted cambia el número de partículas con carga eléctrica positiva en el corazón de un átomo, usted cambia al átomo. Eso es todo lo que necesita para convertir el plomo en oro. Claro, está para conseguirlo y en cantidades importantes, para crear muchos millones de millones de millones de millones de millones de millones de átomos de oro suficientes para formar un kilo de oro, necesita usted en la actualidad usar una tecnología que le cueste a usted muchas veces más que lo que vale ese kilo de oro. Por eso no nos dedicamos a producir oro en aceleradores de partículas. Podríamos hacerlo si fuera necesario, pero saldría terriblemente caro. Ya sabemos cómo convertir el plomo en oro. De hecho utilizamos ese conocimiento para fabricar por centenares de kilos un elemento químico sintético que casi no encuentra usted en la naturaleza, solo en circunstancias muy especiales y en cantidades pequeñísimas que se llama plutonio. Todo el plutonio del mundo que se utiliza principalmente para armas nucleares es sintético, es un elemento químico fabricado por nosotros. Si entendemos bien cuál es la estructura de los átomos y podemos cambiarla dentro de ciertos límites a voluntad. Bueno, regresando al tema. Los átomos de aluminio típicos tienen 12 protones positivos y 12 neutrones neutros. Es muy raro encontrar normalmente aquí en la Tierra un átomo de aluminio 26. Son muy, muy raros. Sin embargo, en algunos meteoritos que sabemos que se formaron poco antes que se formaran los planetas, encuentra usted una cantidad importante de magnesio 26. ¿Qué está haciendo este magnesio 26? Bueno, gracias a lo que sabemos sobre la forma en la que funcionan los átomos, sabemos que hay un átomo particular, un átomo radioactivo, un átomo inestable, que es el aluminio 26. El aluminio 26 en un tiempo relativamente breve, como en 700.000 años, se descomp... Bueno, déjeme ponérselo de una manera más clara porque se lo iba a decir mal. Si usted tiene un kilo de átomos de aluminio, de magnesio 26, perdón, de aluminio 26, ¿eh? ¿Ya ve? Ya estoy metiendo la pata. Tiene usted un kilo de átomos de aluminio 26 y se espera 717.000 años, la mitad de esos átomos revientan y al hacerlo se convierten en magnesio 26. El aluminio 26 es inestable, produce radioactividad y al hacerlo cambia de identidad y se convierte en magnesio 26, que es estable. 717.000 años para usted y para mí son un montón de tiempo. Si usted se espera 10 veces este intervalo, es decir, si se espera un poco más de 7 millones de años, prácticamente todo el aluminio 26 desaparece, se convierte en magnesio 26. 7 millones de años es una cantidad de tiempo brutal, terrible. Acuérdese que hemos hecho este ejercicio antes alguna vez. Piense usted en todo el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó la civilización hace más de 10.000 años. Vea usted documentales en YouTube ahora que se puede, que hay un poquito más de tiempo para ellos y es que tiene la oportunidad. Entre a YouTube y busque buenos documentales sobre el antiguo Egipto, sobre las pirámides de la Cuarta Dinastía que son las más famosas, la de Cúfula, de Jafra y la de Mencaure, que los siglos después los conquistadores helénicos, los conquistadores griegos, el mando de Alejandro Magno, como no podían pronunciar esos nombres, los llamaron Keops, Kefren y Miquerinos. Pero pues estas, las pirámides son terrible, angustiantemente viejas. Y para ese entonces la civilización ya tenía seis mil años de existir. Cinco, seis mil años. La civilización tiene diez mil años de existir. Imagínese que tiene que vivir segundo a segundo todo ese tiempo desde entonces hasta ahora. Que lo condenan por haberse portado mal a vivir segundo a segundo todo ese tiempo interminable. y que cuando ya está por llegar al presente y quedar libre de la maldición lo regresan de nuevo al principio y otra vez tiene que echar ese proceso interminable, increíblemente lento, esos diez mil años completos. Y otra vez se repite el ciclo y otra vez se repite el ciclo. Después de cien repeticiones de ese ciclo usted junta un solo miserable millón de años y la Tierra tiene cuatro mil quinientos ochenta y seis millones de años de existir. Es terriblemente antigua la Tierra, maravillosamente antigua. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aluminio veintiséis? Significa que si usted encuentra magnesio veintiséis no existen, ese magnesio veintiséis viene de aluminio veintiséis. En la Tierra no existen las circunstancias para que se produzca aluminio veintiséis. No hay nada que ocurra en la superficie o en el corazón de nuestro planeta que pueda crear una cantidad importante de átomos de aluminio veintiséis. Si usted encuentra un meteorito rico en magnesio veintiséis eso significa que ese meteorito cuando se formó tenía aluminio veintiséis que se convirtió en magnesio veintiséis. Y ese proceso debió ocurrir poco después de la formación del meteorito. Cuando el meteorito se formó ese aluminio pasó a formar parte de compuestos químicos en donde el magnesio normalmente no entra. Pero ahora usted ve ese magnesio veintiséis en estos compuestos químicos en donde normalmente no hay magnesio. ¿Esto qué le dice a usted? Que cuando se formaron estas sustancias químicas en donde ahora encuentra magnesio hubo antes aluminio. Cuando se formó el meteorito había mucho aluminio veintiséis. y siete millones de años después ese aluminio veintiséis se convirtió por completo en magnesio. Cuando usted ve un meteorito de este tipo que tiene estas inclusiones ricas en magnesio la mejor conclusión a la que puede llegar usted es que este meteorito se formó rápidamente cuando estaba integrándose el sistema solar y se quedó así congelado durante toda la historia del sistema solar. Estos meteoritos son especialmente antiguos. Recién formado el sistema solar probablemente estaba enriquecido por aluminio veintiséis ahorita le voy a decir de dónde. Es entonces cuando se forman estos meteoritos y una vez ya congelados esos meteoritos en poco tiempo relativamente hablando su aluminio se convierte en magnesio. Un día cae este meteorito en nuestras manos lo revisamos y encontramos magnesio en donde debería haber aluminio. En la década de los setentas en 1976 en particular es que varios científicos se dieron cuenta de todo este rollo que le acabo de contar del aluminio veintiséis porque encontraron meteoritos que tienen unos granitos blancos que son ricos en aluminio y calcio. En estos granitos normalmente no debería haber magnesio pero encuentro un montón de magnesio. Es esto lo que llamó la atención de estos investigadores que está haciendo este magnesio aquí se pusieron a ver se dieron cuenta que era magnesio 26 y dijeron ah pues claro cuando se formaron estos granitos lo que había era aluminio pero una variedad de aluminio que se descompone para formar magnesio. se lograron formar estos granitos se endureció el meteorito y al cabo de siete millones de años el aluminio se había convertido en magnesio y ya se quedó así el meteorito hasta que cayó nuestras manos. Hasta donde podíamos decir hasta hasta hace hasta antes de la publicación del artículo que nos ocupa el día de hoy en la revista Astrophysical Journal que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la astronomía pues creíamos que el aluminio 26 solo se formaba en supernovas en estrellas que sufren una explosión que escapa con mucho cualquier cosa que podamos describir o imaginar. La explosión de una supernova produce un destello luminoso que de menos es unos 600 millones de veces más brillante que el sol. cuando explota una supernova arroja una cantidad de material que puede ser equivalente a varias docenas de veces el peso de todo el sistema solar con una velocidad que puede ser de 10 a 15 mil kilómetros por segundo. Es un fenómeno verdaderamente increíble. En el corazón de las supernovas durante el proceso de explosión se forman la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica. No todos. Hay algunos por ejemplo los metales nobles el oro la plata el platino que se forman en condiciones aún más extremas. Otro día le digo cuáles son. Bueno la cosa es que en una supernova típica entre otras cosas se forman átomos de aluminio 26 por millones de toneladas. La nube de gas que se expande de una supernova que ha estallado es rica en aluminio 26. Ahora esta nube puede viajar por millones de años por el espacio a pesar de la velocidad en la que se mueve antes de chocar con cualquier otra cosa. Si usted tiene que la nube que formó el sistema solar era rica en aluminio 26 y por eso los grumos que luego formaron a los meteoritos que estudian los investigadores y que se formaron cuando se estaba empezando a integrar el sol estos grumos tienen aluminio tienen magnesio 26 es porque había mucho aluminio 26 en la nube que formó el sistema solar. Para que esto haya ocurrido es necesario que la nube que formó el sistema solar fuera contaminada durante el proceso de formación del sistema solar por la explosión de una estrella. Y es por eso que desde el 76 muchos investigadores creen que una supernova estalló muy cerca de donde se estaba formando el sistema solar y que eso bañó al sistema solar entre otras cosas con aluminio 26. Los granitos que lograron condensarse en la parte exterior de la nube que formó el sistema solar que fue de lo primero que se solidificó el centro de la nube seguía muy caliente acabaron formando estos granitos ricos en calcio y aluminio allí se concentró mucho aluminio 26 que luego se convirtió en magnesio y que luego descubren los investigadores aquí en la Tierra. Entonces esa evidencia sugiere que el sistema solar fue bañado por la onda de choque muy cercana de una supernova. Bueno estos investigadores que publican en el Astrophysical Journal revelan que el escenario probablemente fue más complejo que esto. Ellos encuentran que a diferencia de lo que se creía hasta hace poco el aluminio 26 también puede ser producido por la radiación variante y muy intensa que genera una estrella que está naciendo. Nuestro Sol cuando estaba naciendo era inestable y muy violento emitía una luz mucho más peligrosa que la que genera en la actualidad y emitía una gran cantidad de partículas radioactivas esto podría haber alterado la identidad química de los átomos de la nube de polvo y gas que estaba formando a los planetas. Algunos átomos de aluminio podrían haberse vuelto radioactivos como consecuencia del baño radioactivo que venía del joven Sol que era increíblemente violento. Así que el aluminio 26 que encontramos en estos meteoritos superantiguos podría haber sido generado por nuestro Sol y no por una supernova. Esto significa que nuestro Sol era mucho más bravo de lo que llegamos a creer. Hemos observado un tipo peculiar de estrellas variables que se llaman estrellas Tetauri. Otro día le platico de dónde viene esta terminología. Cuando usted encuentra que hablan de una estrella y le ponen algún numerito o alguna letra antes del nombre de la constelación a la que pertenece la estrella usted sabe que esa estrella es variable. Por ejemplo B1054 Orionis es la estrella variable por eso la V número 1054 usted en una constelación puede encontrar miles de estrellas variables. Las estrellas variables son estrellas que cambian la intensidad de su luz de manera regular o irregular. Resulta que hay un tipo particular de estrellas variables la primera en ser identificada de esta categoría peculiar de estrellas variables es la estrella T de la constelación del Toro por eso Tetauri. Esta estrella a la hora de estudiarla con más detalle resulta que parece como un hermano gemelo del Sol pero mucho muy joven es una estrella que está cambiando la intensidad de su luz de manera caprichosa y brutal si la Tierra estuviera alrededor de una estrella tipo Tetauri sería inmediatamente calcinada por la violentísima radiación de esa estrella. Entonces parece que el corazón del sistema solar fue un lugar mucho más violento que lo que creíamos cuando el sistema solar se estaba formando. Eso de arranque hace que nuestro sistema solar tenga una historia mucho más espectacular de lo que habíamos calculado pero falta algo más. No se ha desechado por completo la idea de que estalló muy cerca del sistema solar una supernova. También se encuentra otro elemento químico peculiar el hierro 60 la mayoría de los átomos de hierro son hierro 56 pero resulta que hay evidencia que dice que demuestra que el sistema solar fue bañado por hierro 60 cuando se estaba formando. El hierro 60 solo se forma en supernovas y al igual que el aluminio 26 el hierro 60 puede desintegrarse con relativa facilidad y con mucha rapidez. Así que para que el hierro 60 haya estado presente en el sistema solar cuando se formó es necesario que este hierro 60 se haya formado muy cerca del sistema solar. Como se forma en supernovas eso significa que la supernova estaba muy cerca de nosotros. Para concluir en el año 1006 apareció una estrella monstruosa en la constelación del lobo. La constelación del lobo está un poco más al sur de la constelación del escorpión que es una de las constelaciones más fáciles de identificar en el cielo. Esta estrella en poco tiempo se hizo tan brillante como la luna en cuarto creciente. De un puntito salía la misma cantidad de luz que sale de la luna en cuarto creciente. Se podía leer en la noche con esa luz. Se acabaron los asaltos en todo el mundo porque los ladrones no salían en la noche por la luz tan intensa de la estrella y esto duró meses. Esto fue causado por una supernova que estalló a una distancia tan brutal de nosotros que la luz tardó como 7000 o 7500 años en llegar hasta acá. Una distancia brutal, gigantesca y aún así la estrella resultó ser increíble, espantosa, maravillosamente brillante. para que el sistema solar haya quedado contaminado con hierro 60, para que la nube expulsada por la supernova conservara suficiente hierro 60 como para contaminar al sistema solar al nivel que revelan los meteoritos más antiguos, eso significa que la supernova debió estar a una distancia de menos de un año luz. Un año luz es la distancia que tarda la luz que cubre la luz en un año, perdón. La supernova del lobo estaba a 7500 años luz de distancia de nosotros y fue así de brillante. Una supernova que estalla menos de un año luz de la Tierra habría sido un espectáculo enloquecedor, literalmente, de un punto monstruoso en el cielo porque se habría visto como un puntito, habría emanado una luz muchas veces más brillante que la del sol en un día despejado. Efectivamente, cuando nació el sistema solar ocurrió un espectáculo de fuego cósmico que no se ha repetido en estos 4500 millones de años, afortunadamente. fue gracias a estos fenómenos ultraviolentos que el sistema solar quedó sembrado con todos los elementos químicos necesarios para integrar un planeta como la Tierra y fue gracias a esa abundancia de elementos químicos que nació la vida. Usted y yo estamos presentes en este momento compartiendo esta información gracias a estos fenómenos espectaculares que ocurrieron hace una cantidad casi infinita de años. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias ¡Gracias!